hola 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 mis amores amigos amigas aprendiendo a cocinar con elisa miren hoy domingo voy a hacer un seco de gallina miren mis presas yo ya herví la gallina una hora a medio fuego si yo ya la puse a hervir ya me anticipé miren mi gallina está suavecita miren las presas aquí están con una mitad de gallina ya hirvió una hora a fuego lento despacio si ven miren qué rico mi presita favorita de la gallina la molleja está suavecita ok mis amores voy a hacer un seco de gallina delicioso como a mí me gusta miren aquí ya tengo puesto el arroz ya mismo seca les cuento miren mi seco de gallina lleva ajo aquí tengo algunos dientes de ajo lleva hiervita donde vamos a partir la mitad porque esta parte de aquí es al final y esta parte de aquí la vamos a picar para que hierva con el ajo aquí tengo jengibre una cantidad así de jengibre aquí tenemos un pimiento aquí tenemos una cebolla entera aquí tenemos un tomate miren es grandecito el tomate y la cebolla blanca la cebolla blanca va con la parte de la hiervita esta parte aquí va al final porque la cebolla blanca con la hiervita yo la pico y va al final pero a hervir si va ahora vamos a referir el ajo y hacer el refrito ok ok mis amores miren aquí tengo es peruano donde le vamos a agregar que vamos a poner agua calientita para disolverla porque mis amores vamos a picar todo esto manos a la obra a mis amores ok miren mis amores aquí tenemos el ajo picado aquí tenemos el tallo se recuerdan que les dije que la mitad de la hiervita que es la parte del tallo bien picadito bien pequeñito esto le da un gusto riquísimo el seco de gallina muy muy rico y tenemos el pimiento picado el tomate y las cebollas así que en este momento vamos a hacer el refrito aquí tenemos ya nuestro sartén donde le vamos a agregar la mantequilla le vamos a agregar un poquito de aceite aceite miren aquí tenemos aceite que se puede utilizar para todo un aceite de oliva totalmente rebajado que lo puedes ocupar para el diario aquí vamos a agregar el ajo con toda el tallo de la hiervita picado en todo ok bien picadito y aquí lo vamos a sofreír miren primero un ratito y luego le agregamos la cebolla el pimiento y luego luego el tomate miren vamos a dejar que se sofría un poquito un poquito ok miren chicos chicas mi arroz ya secó ya mismo está un ratito más le ponemos el achate líquido unas tres cucharaditas le agrego ahí lo muevo bien 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 mi arrocito un poquito de color y un ratito más y ahí se lo agregó miren chicas chicos aquí tenemos el ají peruano donde le vamos a agregar agua caliente como les mencioné hace un rato agua caliente le agregamos la mitad cita nomás de la casa solamente para disolverlo miren lo disolvemos bien 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 disuelto miren y ahí ustedes ven que trae granitos mucho mucho granito ustedes lo ciernen una coladera y si no si ven que se disuelve bien 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 y no trae entonces lo agregan que miren como este creo que no trae miren si ven no trae vean si ven ok vamos a limpiar aquí un poquito un poquito un poquito que se nos regó miren ok eso se lo disolvemos y lo agregamos ya mismo ok miren chicos chicas esto huele delicioso el ajo con el tallo del culantro la hierbita miren huele rico qué rico que huele vamos a agregar la cebolla inmediatamente no agregar la cebolla todo que no quiere nada en la bandejita absolutamente nada y así mismo dejamos que se sufría un poquito miren miren si ven ya dejamos que se sufría un poquito la cebolla miren 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 que rico miren nuestra gallina por el momento está reposando un ratito porque les conté antes que si la dejé hervir una hora a fuego lento verdad ok para que no se me el agua no se me no se me consuma le puse una cantidad la misma o menos la mitad de la olla entonces y ahí se cocinó lentamente la gallina y ahorita ya la tengo reposando porque porque estamos haciendo este refrito porque este refrito una vez que ya esté se lo agregamos acá y volvemos a prender la estufa ok para que siga hirviendo aquí tenemos la naranjilla una naranjilla aquí pelamos la naranjilla le sacamos la cáscara y lo licuamos bien licuadito con así mismo con media tacita de agua bien licuado bien licuado yo no cierro cuando yo licuó la naranjilla siempre cuando he hecho seco de carne es seco de de chancho seco de pollo yo no la cierro yo perdón este si no la cierro yo la licuó bien licuadita y la agrego al seco no me gusta cernirlo porque porque la naranjilla es un es una fruta y prácticamente la semilla de la naranjilla se la puede comer porque es súper blandita si se disuelve y es como la frutilla la frutilla trae también semillas verdad unas pepitas son tan miniaturas la lo que es la frutilla y una fruta que se la come verdad no se la come normalmente sí mismo en la naranjilla por eso es que yo no cierro yo no cierro el jugo de la naranjilla cuando se trata por ejemplo para la comida pero ahí si ustedes van a hacer un jugo de naranjilla porque ahí le agregan más obviamente para un jugo que yo también he hecho jugo de naranjilla he hecho cuatro naranjillas cinco naranjillas y hago un jugo para todos aquí en mi familia entonces ahí sí se la cierne porque porque estamos licuando prácticamente ya de cuatro a cinco naranjillas ya es más 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 las pepitas no entonces se la cierne en cambio en la comida este tú lo agregas y no se siente al cocinarlo totalmente se disuelve sean ni sientes que lo que es la naranjilla solamente el sabor sientes de la naranjilla ok mis amores ya vamos a licuar esto también para tenerlo listo ok miren esto como huele que rico que huele delicioso así que le agregamos el pimiento le agregamos así mismo todo todo el pimiento y seguimos miren moviendo que se siga cocinando miren nuestro refrito ok ya le agregamos el pimiento ahora le agregamos el tomate ok miren y ahora sí ustedes saben que el tomate bota mucho jugo entonces dejamos un ratito que sude nuestro tomate aquí en el refrito miren que rico que se ve ok vamos a agregarle sal vamos a agregarle sal no olviden chicos chicas agregarle sal aquí en el refrito y luego luego cuando el seco ya tenga todos los ingredientes así mismo lo prueban si les falta le ponen así le agregamos un poquito de color unas dos cucharaditas y dejamos que se sufría esto no un ratito más vamos a dejar que sude bien bien el tomate unos minutos yo digo que unos cinco minutos estaría bien de tres a cinco minutos ok ustedes ven que el tomate ya esté bien bien este cocinadito entonces este refrito se lo agregamos ya mismo a nuestro a nuestra gallina ok así que dejemos un ratito vamos a si lo pueden tapen los chicos ya lo voy a tapar yo también y dejamos que sude ok 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 y y y y y y y